Hola, mi nombre es Kenny y nos encontramos en Albreum Mall, en el pasillo León, en frente de la Oca Loca, en el kiosco Adam Selcho. Aquí podemos ofrecer de cover, protector de pantalla, ante fía, entre otras de cero más. Además te ofrecemos el mejor servicio técnico en todo Panamá para tu Smartphone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!